Bueno, los riesgos con esto es que si comenzamos a desacreditar las decisiones judiciales, ¿a qué nos estamos acercando? Hay una canción de una banda cubana que dice, ya sé que la anarquía es libertad podrida, y que esbeltas democracias son tan esbeltas como un bonsai, chiquititas ahí. El riesgo yo creo que está más bien en la parte más ética y moral de los funcionarios en cuanto a la comprensión del poder que tienen en sus manos y de las consecuencias que van a tener las decisiones que toman. Porque, vaya, yo pienso ahora mismo, bueno, todo el mundo estará contento, qué sé yo, feliz o en su mayoría la gente porque el presidente pueda participar como candidato a la presidencia nuevamente a partir de una interpretación de la sala de lo constitucional. Pero de aquí a ocho, diez años, si la correlación política es muy diferente, si el escenario político es muy diferente a este, podrá venir otro personaje, quizás completamente diferente al planteamiento del presidente o a la popularidad del presidente, qué sé yo, pero invocar estos mismos comportamientos, estas mismas sentencias, esta misma resolución, y entonces allí nos exponemos a que la vulneración de una norma constitucional, como la establece el artículo 152, 156, incluso tantos artículos, se convierta ya, bueno, dice, bueno, está ahí el texto, pero no más tenemos que provocar ciertos cambios en la parte jurisdiccional y estos nos habilitan para que políticamente nosotros estemos habilitados. Digo, las normas constitucionales como tal en El Salvador han sido violadas desde siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando en el último programa hablábamos del abuso de poder o del abuso de los recursos del Estado para hacer proselitismo, artículo 218, siempre se ha dado eso. El gobernante de turno siempre utiliza eso. Y es un texto ahí vigente, ¿no? Es decir, nos acostumbramos a que el irrespeto de la norma, en lugar de condenarlo, decimos que vivo es, ¿no? Se la asaltó y pudo asaltársela.